Buscar que un desarrollo sea exitoso, no solo porque esté bonito, porque, a ver, todos queremos vivir en una propiedad en la que tenga buenos acabados, buenos pisos, una bonita cocina, pero lo más importante es la rentabilidad. Y ustedes lo logran. Sí, todo nace desde que entendemos al cliente, el mercado. De hecho, también entreno equipos comerciales y lo primero que les digo es que a la gente no le gusta que le vendan, a la gente le gusta comprar. Y eso implica que estudies exhaustivamente el mercado, porque es increíble que a estas alturas, en donde ciudades como Guadalajara, Monterrey, México, en donde el crecimiento urbano es tan acelerado, no se pongan a pensar en el cliente que es el usuario final, en el mercado que es el que les compra, que es el que paga lo que estás haciendo. Y la mayoría de los desarrolladores construyen metros cuadrados por construir, sin entender bien cuáles son las tendencias, cuáles son las necesidades expectativas de los mercados. Te das cuenta que realmente si no pones atención en eso, te quedas muy atrás. Analizar a quién le vas a vender. Gracias por ver el video.